Estuvimos el fin de semana acompañando a los chicos del Rally Santafecino. Bueno, hubo una buena participación de pilotos de acá de Belville. Y por suerte con podios, Darío Valari que hizo podio en su categoría, y Lucio Chepard que también hizo un podio. Así que, bueno, van cosechando, digamos, un poco de experiencia y carreras, y viene bueno, está bueno para Belville. En este caso en Villa Loaíse se hizo la carrera, sí. Era del Campeonato Santafecino. ¿Cómo ves el Campeonato Santafecino si comparamos con el nuestro, acá de Córdoba? Bueno, ha mejorado mucho el Campeonato Santafecino, mejoró bastante. Si bien todavía le falta mucho para llegar a lo que es el Campeonato Cordobés, por ahí tiene mucho más prestigio el Campeonato Cordobés. Pero Santafe, desde que lo empezó a liderar el Gustavo Becaria, también le han dado un vuelco, digamos, a la competencia. Y van mejorando carrera a carrera, por supuesto. Le meten un esfuerzo bárbaro también a los chicos para mejorar, ¿no? Así que anda bastante bien. Bueno, y la continuidad de lo que es el Rally en Córdoba, o una nueva fecha, este fin de semana en La Falda. Este fin de semana, por suerte, ya nos habilitaron la carrera en La Falda. Así que ya, si Dios quiere, mañana temprano estoy saliendo para allá. Y bueno, tenemos 120 inscriptos ya hasta el momento, y cierran las inscripciones hoy a la noche, a las 10 de la noche. Así que calculamos que vamos a rondar los 125 unidades. Es un parque muy lindo. Las categorías, todas las categorías tienen muchos autos. Incluso va a haber, hay tres pilotos, cuatro pilotos invitados del Rally Argentino que quieren venir a correr porque les ha gustado la organización del Rally Cordobés. Así que bueno, en buena hora ellos vienen a probarse, digamos, y vienen como pilotos invitados, ¿no? Bueno, esperemos que el tiempo acompañe y que se pueda desarrollar todo lo que está previsto. Sí, sí, hoy estuve hablando con los chicos de La Falda. Llobió un poquito allá también, así que vino bien. Nosotros habíamos estado hace 15 días atrás viendo los caminos, y si bien estaban muy buenos los caminos, pero estaba todo muy seco. Y bueno, esta lluvia ayudó un poco para sentar el camino y aparte por el tema de los riesgos de incendio, ¿no? Entonces fue una lluvia bastante leve, o sea, pocos milímetros y con bastante tiempo de agua. Entonces eso ayuda a sentar el camino y a humedecer un poco toda la zona para que no tengamos riesgos de incendio. ¿Qué sabe de los pilotos locales que van a participar en La Falda? Bueno, de los pilotos locales no vi toda la lista de inscripción. El que sí está inscrito es Hernán del Rey. Y de acá de Belville no me fijé, la verdad, si hay otro piloto. Y bueno, esperemos que Hernán tenga una buena carrera este fin de semana. La última de Potrío de Garay no pudo terminar, tuvo problemas con el auto. Así que bueno, esperemos que este fin de semana tenga éxito y pueda lograr el podio que se merece, porque la verdad que viene muy bien.